El siguiente programa es apto para adultos, puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto, el magazín de la familia y el transporte, Impacto, donde usted es el protagonista. Gracias a Dios, estamos con ustedes, soy José Velázquez Pereira, dos al pecho y uno arriba. Saludo motero, somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder. En Impacto los invitamos para que desde Bucaramanga, para Colombia y el mundo, veamos los titulares de las noticias. Pero por favor, si nos están viendo por Facebook o si nos están viendo por la televisión abierta, ingrese a su Facebook, Escriba a la página José Velázquez Pereira o Impacto, cualquiera de las dos, para que vea y comparta el programa en vivo. Aquí están las noticias en titulares. Cumplir nuestra promesa de sacar a los íbaros. En Bogotá, el presidente Duque, con la cúpula militar y de policía, prometió acabar con la dosis de aprovisionamiento para combatir el microtráfico, apoyó también al alcalde Peñalosa para la construcción de más cárceles, unidades de reacción inmediata de la Fiscalía para asegurar delincuentes dentro del programa. El que la hace, la paga. En Bucaramanga, otra vez fueron capturadas estas dos mujeres sorprendidas robando mercancía en un almacén de ropa en el centro. En más de cinco oportunidades las han capturado con los bolsos llenos de ropa. En Puerto Wilches, así fue como esta pareja de motociclistas atracó la islera que está de color amarillo y le robó lo producido del día en la bomba a la salida del pueblo. En Sanquil, el alcalde Ariel Rojas supervisó las obras de construcción de la calle 32 con carrera primera, 662 metros de pavimento rígido y otras detalles de las obras que se realizan en la capital del Fonsegui. En Bucaramanga y San Gil, Barbosa, así fue como la Policía Fiscal y Aduanera de Comisión de Mercancías de Contrabando por más de 62 millones de pesos en calzado, juguetería, confecciones, perfumería, elementos de oficina y otros detalles. En Florida Blanca, estos ñeros siguen colgándose de los buses y camiones sin control de los padres de familia bajando hasta la plaza de Santa Ana y cercano al barrio La Cumbre en la ruta P2 poniendo en riesgo sus vidas y la de los conductores de otros vehículos. En Tuluá, Valle del Cauca, así fue como este sujeto motopirata con un ladrillo agredió a un agente de tránsito en un operativo de control contra la piratería. En Bucaramanga denuncian otro engaño o fraude en el Parque del Agua canecas que dicen que son para reciclar cuando intentan los ciudadanos tirar los reciclaje y los orgánicos aparte. Se encuentran con que todo va para el mismo hueco como las canecas que colocó Freddy Anaya en la carrera 27 con publicidad para que les dejaran tener ganancias brutas. En Florencia, Caquetá, un video de una cámara de seguridad prueba para capturar a estos dos atracadores que dispararon contra un joven al que opuso resistencia a un atraco. En Bucaramanga, así es como este sujeto roba mercancía a los vendedores ambulantes pero esta vez lo sorprendió la dueña del chuzo. Hola mis amigos de Bucaramanga, yo soy Estranza Gómez y los invito para que me acompañen este primero de septiembre en el Teatro Corfe School. Les estaré enseñando mis mejores técnicas de cómo seducir a un hombre o a una mujer. Además también van a aprender cómo mantener la llama de la pasión en la relación. Les mando muchos besitos y nos estaremos viendo pronto. Si usted quiere tener una vida sexual activa con su pareja, asista al Teatro Corfe School el primero de septiembre para que su relación de pareja siempre sea la mejor. Técnicas de seducción con Esperanza Gómez. Seguimos y vamos a presentarle la ampliación de las noticias más importantes que les hemos presentado en titulares. Recuerden entrar a su Facebook, ingresar el nombre o escribir el nombre en buscar Impacto el Defensor de los Motociclistas o Impacto José Velásquez y con muchísimo gusto podrán ustedes darle compartir para que sus contactos, sus amigos también vean las principales noticias. Aquí está en Bogotá. ¿Qué dijo el presidente Duque con ese cuentico de que tienen algunos marihuaneros, algunos jíbaros? De que los pesca la policía con droga y dicen que es la dosis de aprovisionamiento o la dosis de personal y como dijo el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, los pesca la policía con una tonelada de marihuana y dice que es la dosis personal para todo el año. Se les va a acabar el jueguito a los jíbaros y de esta manera pues van a poder reducir los índices de consumo de drogas entre menores y adolescentes que son envenenados con esta maldita droga en las puertas de los colegios, en los centros educativos y en los barrios. Lo mismo que apoyó al alcalde Peñalosa en Bogotá para la construcción de una nueva cárcel y más URIS o unidad de reacción inmediata de la Fiscalía para asegurar delincuentes. Vamos a cumplir nuestra promesa de sacar a los jíbaros de los lugares cercanos a los colegios y sacarlos de las calles de Colombia. Vamos a respaldar la iniciativa legislativa para acabar con la dosis de aprovisionamiento y vamos a avanzar también en la confiscación de cualquier dosis de drogas que esté en las calles de Colombia. Queremos una sociedad que se libere de las drogas y que también lo haga con la prevención y la promoción desde el colegio y desde la familia. Hoy en Bogotá hablamos también de articular con el INPEC el fortalecimiento de la capacidad penitenciaria en la ciudad en un lote que la alcaldía está dispuesta a proveer y mejorar la situación de hacinamiento y al mismo tiempo mejorar la capacidad instalada penitenciaria. Se hablaron por parte del gobierno distrital, de la policía, del sector privado y lo apoyamos también desde el gobierno que podamos tener unidades de reacción y que tengamos los centros de atención especializados que se requieren que complementen las cinco URIs que tiene la ciudad de Bogotá. De manera que el mensaje nuestro es en estos cuatro años y en los próximos días demostrarle a los colombianos que el concepto del que la hace la paga es una realidad y es un hecho y que vamos a trabajar todos unidos como sociedad para acabar el crimen organizado que está tentando contra la libertad de los ciudadanos. Campesina Santanderiana Restaurante Mi Viejo Sazón Disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas Ven y disfruta nuestro sazón de hogar Visítanos Carrera 22, número 4905 La Concordia, frente al parque Domicilios al 685-1588 Los esperamos Que delicia ir a comer al restaurante Mi Viejo Sazón en la Carrera 22 frente al parque de la Concordia, frente a la parada de Metrolínea Allá estuvo celebrando el cumpleaños Mari Forero y su familia Miren en este video como disfrutaron con la música de cuerda colombiana Así usted también puede celebrar el cumpleaños de su esposa, de su amiga, de su papá, de su mamá, de su hijo, de quien quiera En ese rincón especial que hay reservado, bien decorado de una vez para que usted no tenga que pagar decoración extra sino en restaurante Mi Viejo Sazón vaya y disfrute la mejor comida típica santandereana con esa decoración espectacular Como la que tiene Mari Forero en su cumpleaños hoy Quien le deseamos muchísima felicidad y éxito del Dios Todopoderoso Seguimos con noticias En Bucaramanga, otra vez, mire cuántos videos hemos pasado de estas señoras o señoritas o niñas que roban mercancía cuando van mirando en los almacenes, van echando en el bolso Aquí cuando la policía les estaba sacando toda la mercancía que llevaban en los bolsos A veces se ponen, son flaquitas, mírenlas ustedes, pero las viejas salen gordas porque se entran a los vestidores y se ponen prenda sobre prenda sobre prenda y salen bien vestiditas y siguen robando mercancía Son dos, esta flaquita y la otra Pero ya en varias oportunidades, ha capturado la policía Hay varios videos, aquí se ven las dos, en donde se preocupan Miren la fotografía de una de ellas de perfil, para que ustedes la reconozcan La otra de frente, y cómo era que robaban mercancía en un almacén del centro de Bucaramanga Y ahí sí se preocupaban, dice que porque las estaba grabando y diciéndole al policía que por qué las estaba grabando, que por qué permitía eso En vez de decirles, oiga, por qué seguimos robando, qué tal es ¿Es a Lucía? Hola, soy Lucía, la que el SOAT te fía Puede tener, llamar a estos números que aparecen en pantalla 318-353-9966 Llame a Revite, diga que es de parte de José Velázquez o de impacto Porque Lucía es la que le fía Seguimos En Puerto Vilches, mire este video Aquí se observa cómo llegan dos motociclistas a una estación de servicio a la entrada del pueblo A Puerto Vilches Están atendiendo y están esperando otros motociclistas a que le tanqueen su motocicleta Cuando de pronto aparece, te colóquenme desde el video, desde el comienzo otra vez Los delincuentes en esa moto Esa es la niña en la última isla, en la última surtidor Cuando están los otros motociclistas, lo más descarados estos delincuentes Llegan y atracan a la niña a quitarle el bolso con lo producido del día El de la motocicleta que conduce la motocicleta al atracador Se coloca adelante, la niña se le cae la plata y el otro la recoge Pero mire los motociclistas, increíble Tampoco hacen nada o intentan fugarse Para que denunciara la policía a eso Pero de todas maneras ya los videos los tiene la SIGIN de la Policía Nacional Y en los próximos días serán capturados estos sujetos que están llegando a atracar En horas de la noche ¿Por qué a veces nos quejamos de que así lleguemos con las motos apagadas En ninguna bomba nos venden gasolina a los motociclistas? Porque son los motociclistas los que están protagonizando los atracos Los robos a las hileras, lo producido del día a las niñas Y ahí viene quién paga No paga el dueño de la estación de servicio, la plata que se perdió No pierde nada Se lo descuentan del sueldo a la niña Por eso todos debemos ser solidarios y a estos sujetos Ayudarlos a que los capturen y que les den lo suyo por parte de las autoridades ¿Crees que para ser un campeón debes tener los músculos de Hulk? ¿La velocidad de Flash? ¿O acaso el encanto de la mujer maravilla? Para ser un verdadero campeón debes ser capaz de hacer sonreír a la mamá más linda del mundo Querer compartir tus logros con el más fuerte de todos Tu papá En la Escuela de Patinaje Popeye Descubrimos hace 30 años que tus mayores logros son tus mejores experiencias Escuela de Patinaje Popeye Para que usted llame al profesor Carlos Profe Si quiere que sus niños o niñas Aprendan a patinar en el patinódromo de la ciudad de la Real de Minas En el patinódromo del Polideportivo de Zapamanga O en el patinódromo de las Américas Llame a Escuela de Patinaje Popeye Seguimos con noticias Miremos ahora en Sanquil Cómo avanza la construcción de los andenes de la vía El mejoramiento de toda la calle en el 32 con carrera primera Donde se construyen 662 metros O se reparan 662 metros de la vía Según el alcalde Ariel Rojas Esta corresponde a una vía que la comunidad durante varios meses Había solicitado a la administración municipal intervenirla Estos son recursos propios 234 millones aproximadamente Una obra que tiene 662 metros cuadrados de pavimento rígido Al igual que 198 metros lineales de andén y de cunetas Realmente esto es lo mejor que puede hacer una calidad de 500 mil Porque aquí dependemos mucho, sobre todo del turismo Cuando hay un tapón en la avenida Entonces los carros tienen que echar por estos lados Para Barichara, para Talipa, Bucaramanga Esta obra pues obviamente va a mejorar la movilidad De la carrera primera de este sector Y esperamos que esta obra se conserve, que la cuiden Ariel Fernando Rojas No sea pingo mano, cómprele a Santanderiana de Cascos Somos fabricantes e importadores directos Cuidado se va de jeta, cuídese la tusta No me haga rechar y no olvide, pida la ñapa Calle 50, número 1834, Bucaramanga Recuerde que en Santanderiana de Cascos Estamos de aniversario en la carrera 18 con calle 48 Para que usted aproveche los descuentos de 15, 20, 30, 40 Y hasta mitad de precio En todos los accesorios para moto, para motociclista Las luces, leds, la defensa para cualquier tipo de referencia de moto Lo mismo que lo que usted necesite para usted Una chaqueta, un par de guantes, unas canilleras, unas rodilleras Recuerde que a veces la lluvia es traicionera Y con las líneas blancas no estamos propensos a evitar un accidente Entonces por eso es mejor ir bien protegido Y aprovechar los precios especiales donde los mayoristas En Santanderiana de Cascos Veamos este video Miremos aquí lo que pasa con este extorsionista que capturó la Policía Nacional Aquí se ve cuando en la esquina aparece una niña de aproximadamente 13 años Con el dueño de una motocicleta a quien le estaban pidiendo rescate de 2 millones de pesos Por devolvérsela La motocicleta se la habían robado hace un tiempo En el sector del Zapamán de Provenza cuando la había abandonado Lo citaron en la avenida Quebraseca con carrera 13 La niña ahí supuestamente recibió ya el paquete Fue grabado gracias a cámaras de seguridad y alarma Lancet La que usted puede comprar en el centro comercial Bucacentro en el tercer piso Para que vigile su empresa, su negocio, su calle, su cuadra, lo que usted necesite Mire, entonces el dueño de la moto, el extorsionado o la víctima Se va y espera ya todas las instrucciones que ha tenido junto con la Sijín y con el gaula La niña se mete debajo de la cachucha Y van a ver ustedes como más adelante en la siguiente parte del video Después el dueño de la motocicleta y el extorsionado o la víctima Después de que entregó el supuesto paquete con dos millones Que no va toda la plata allí Se ubica al lado de su motocicleta Es en ese momento cuando aparece otro sujeto en la esquina En donde habían recibido la plata de la extorsión Cuando recibe la plata Inmediatamente el sujeto se va en contravía bajando por la quebrada seca Esta es la víctima, allí todavía no lo tenemos listo Ya ahí está en la esquina, mírenlo allí está en la esquina Y el sujeto se va en contravía Cuando se va en contravía ya lo están esperando las unidades del gaula Quienes lo capturaron Porque efectivamente la víctima interpuso la denuncia Vea, ahí abajo Se ve como lo interceptan Interceptan al sujeto Otros agentes de la gaula también llegan Y llegan también otra mujer del gaula que captura a la niña La niña le restituye sus derechos Sin embargo, ella va también con un proceso judicial dentro de la ley de infancia y adolescencia Pero al sujeto se le va más profundo Porque tenía casa por cárcel Ya tenía varios antecedentes por el mismo delito De robo, de atraco, de extorsiones, de robos de motos ¿Qué dice el general Antonio Vázquez Prada Comandante de la policía metropolitana sobre este caso? En el marco de la estrategia presidencial El que la hace, la paga Hemos capturado en la ciudad de Bucaramanga A un delincuente que instrumentalizó A una menor de tan solo 13 años de edad Para que recibiera dinero producto de una extorsión Este delincuente enfrentaba medida de detención domiciliaria Por el delito de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego Pero además había purgado esta misma pena en tres oportunidades más Las pizzas más completas de la ciudad están en Pizzería Álvarez Prueba ya nuestra pizza de camarones, mexicana y ranchera Calle 33, número 3535, Bucaramanga Domicilios al 316-495-7686 Ya saben, las pizzas más deliciosas, de todos los sabores A mí la que más me encanta es la choripiza Otra que me encanta es la llanera que trae maduritos muy ricas En el Pizzer Álvarez En la calle 32 con carrera 35 Frente a la entrada principal del colegio Las Américas En el barrio Álvarez de Bucaramanga Seguimos con noticias Ya saben ustedes que cuando necesiten el soporte Para la amortiguación de su carro O cualquier caucho que necesite Usted debe ir a su portería la 28 de Norberto Silva Para que le fabriquen en caucho de alta densidad Todos los soportes en llanta para automotores Para las empresas, para las industrias, para maquinaria agrícola Cauchos para amortiguadores y templetes En fin, servicio y cambio de cauchos de toda clase Compra y venta de llantas usadas Especialmente para fabricar todo lo que tenga que ver con la soportería ¿Dónde queda? En la calle 28-12-71 Saludos Ahí tenemos la imagen de nuestro amigo Carrillo Y su bella esposa Quienes tienen 48 años de casados cumplieron Esta pareja, ya tenemos la fotografía Que esta pareja cumplió 48 años La bendición del Dios Todopoderoso para ellos Porque son personas que han sacado adelante 6 hijos A todos los isoprofesionales trabajando en el tema de los cauchos Algunos de los hijos son militares Otros son policías, otros son comerciantes Pero todos están trabajando Y tiene hasta bisnietos Tiene mi amigo Carrillo con su esposa 48 años de casados Que bendición y que envidia de la buena El Dios Todopoderoso Les siga manteniendo unidos En amor, en respeto, en armonía Y que la bendición nunca les falte Con buena salud y trabajo y prosperidad En todo lo que hagan Porque son personas Calidad y aplausos Hola mis amigos de Bucaramanga Yo soy Estranza Gómez Y los invito para que me acompañen este 1 de septiembre En el Teatro Corfe School Les estaré enseñando mis mejores técnicas De cómo seducir a un hombre o a una mujer Además también van a aprender Cómo mantener la llama de la pasión En la relación Les mando muchos besitos Y nos estaremos viendo pronto Hagámosle caso a Esperanza Gómez La chica Playboy Colombia Una mujer voluptuosa, bella Que sabe seducir a un hombre Señora, aprenda usted a seducir a su esposo Por eso, vayan los dos A esa gran conferencia Que dará Esperanza Gómez En el Tratro Corfe School A partir del 1 de septiembre Solo 10 mil pesos la entrada Súper económico para que vayan los dos Seguimos En Barbosa, San Gil y Socorro Qué bueno Nos encanta esto Porque los alcaldes promueven proyectos Para las mujeres cabeza de hogar De fabricación o fábrica de prendas íntimas De ropa interior Bueno, de lo que sea Pero resulta que llegan los chinos Y el calzoncito, el brasier que le hizo Que le cuesta a la señora 20 mil para fabricarlo Ahí lo consiguen a 5 mil pesos Entonces, imagínense ¿A dónde van a ir Esas madres cadestras de familia? ¿A la ruina? Por eso, bien por la policía fiscal eduanera Que juguetes Artículos de oficina Bisutería Ferretería Confecciones y de todo Incautaron en los negocios De esos de Pague uno y lleve por mil O pague diez y lleve cuatro O todo por quinientos Muy bien Policía fiscal eduanera En Socorro San Barbosa Y San Vicente En Chucurí Lo mismo que en San Gil En el marco del nuevo plan Choque Cien días El que la hace la paga La policía fiscal eduanera Ejecutó el plan de intervención Denominado Caravanas de la legalidad En diferentes municipios Del departamento de Santander Barbosa Socorro San Gil Y San Vicente del Chucurí Donde se realizó la aprehensión De mercancías extranjeras Por valor De 62 millones de pesos Mediante estos controles A establecimientos abiertos Al público Se logró la aprehensión De 15 mil 843 unidades De artículos De contrabando En los sectores como Jugueterías Confecciones Calzado Bisutería Elementos de oficina Perfumería Elementos de aseo Y máquinas pagamonedas Igualmente Se contó Con el apoyo De funcionarios de Corjuego Para realizar controles En algunos Establecimientos comerciales Donde se encontró Máquinas pagamonedas Sin contar Con los permisos Respectivos Y tampoco Con la documentación Que acreditara Su legal Introducción Al país En este plan Se realizó La aprehensión E incautación De 17 máquinas Pagamonedas Con estos controles Se pretende Combatir el ingreso De mercancías Ilegales Y blindar El comercio Legal En el departamento De Santander Asimismo Solicito A la comunidad Nos informen Personas Que se dediquen Al contrabando Al igual Que sitios Donde almacenen Mercancías Ilegales Nos pueden ¿Crees que para ser Un campeón Debes tener Los músculos De Hulk La velocidad De Flash O acaso El encanto De la mujer Maravilla Para ser Un verdadero Campeón Debes ser capaz De hacer sonreír A la mamá Más linda Del mundo Querer compartir Tus logros Con el más fuerte De todos Tu papá En la escuela De patinaje Pompeya Descubrimos Montería Muchas gracias Mi amigo Lo mismo que En Cincelejo A mi amigo Olivares Palmet El que no estuvo En el encuentro De Jarlistas En Pereira Lo extrañamos Allá mi hermano Al señor presidente Javay Davidson Bogotá El señor Willy B Que creo que debe Estar en Estados Unidos A Jorge Noreña Que hoy estaba En Laredo O llegaba Hasta Laredo Para que allá Mi amigo Paco González En la frontera Entre Estados Unidos Y México Me lo atendiera Paco Muchas gracias Y al señor Dios Todopoderoso Le siga dando Muy buena salud A usted Para que salga rápido De eso Y nuevamente Lo vamos a ver En las carreteras Del mundo Rodando con su Harley Davidson Seguimos con noticias En Florida Blanca Mire como los ñeros Siguen colgándose A los buses Este es el momento En que un ñerito Como siempre hacen Que peligro Se llega a caer Un berraco chino De esos Imagínese usted Al bus O al camión O a la moto Que le toque Atropellarlo El problema Va a ser para él Porque falta de Rejo Para esos Niños O para esos muchachos Que los papás Salcahuetas Ni siquiera ponen control Y los dejan Pagar por las calles Como cualquier delincuente ¿Conoces a Lucía? Hola Soy Lucía La que el SOAP te fía Habla conmigo ahora En el 318-353-9966 Y en el indicativo 7-644-49-78 En Bucaramanga Revitec Revisión técnico-mecánica Confiable Seguimos en impacto En Tuluá Valle del Cauca Este es el video Del momento exacto En que un motopirata No le gusta Que un agente de tránsito Lo pare Para revisarle documentos Y lo agrede Con un ladrillo Se lo pone por la cabeza Mire usted Además Pero que tonto Ese motociclista Ahora Además de la acción Porque le van a meter Muchos partes Me imagino Le van a buscar Le van a partir Como hacen los agentes De tránsito En los patios Pues le parten Las direccionales Le quitan esto Le quitan aquello Le cambian las llantas Para poderle meter Partes a la lata A un sujeto De esos que Los agrede Entonces después ¿Qué tiene que hacer Este señor? Va a enfrentar Un proceso penal Por ataque A servidor público Y además Por lesiones Personales No culposas Sino Dolosas Porque tuvo la intención De agredir Y causarle heridas A ese gente de tránsito Con ese ladrillazo Se la dio de macho Manivea Ahora en la cárcel Lo vamos a ver Pidiendo cacao Y llorando arrepentido De su mal proceder Como un delincuente Restaurante Mi viejo sazón Disfruta De nuestro variado Menú En un cómodo Ambiente familiar Degustando Nuestros platos Corrientes Y especialidades Santanderianas Ven Y disfruta Nuestro sazón De hogar Visítanos Carrera 22 Número 4905 La Concordia Frente al parque Domicilios Al 685 1588 Los esperamos Saludos para mi amigo Mario Álvarez Y todos los que van a comer Al restaurante Mi viejo sazón También saludo Para los amigos De Surtiradiadores Donde hoy Hicieron un trabajo Espectacular Como mi motocicleta Nelson Beltrán Briceño Técnico En refrigeración automotriz En la calle 14 2163 Excelente O mejor dicho En la calle 22 Con carreras 14 15 Subiendo a mano izquierda Después de la esquina Está Surtiradiadores Saludos para Gabriel Gómez José Gallardo Juan Carlos Tarazona Y todos los que nos Atendieron y nos dieron Un excelente servicio Y qué bonito Entrar a un sitio A un taller así Ordenadito Limpio Perfecto Le dan uno ganas De volver De verdad que sí No a esos talleres Que Dios mío Parece que estuvieron Matando el gato Seguimos con noticias En Bucaramanga Denuncian Engaño o fraude ¿En qué? Mire este video En las canecas Que colocaron Supuestamente Para reciclar En el parque del agua Un ciudadano Fue a tirar una botella En donde decía Que depositaran Los productos reciclables Y qué pasó Con los desechos reciclables Mire Se encuentra con que Todos van a parar En el mismo hueco Qué robo Porque están engañando A las personas Qué cultura Le van a enseñar A los niños Que van al parque del agua Para que tiren Las cosas En donde debe ser El papel Lo orgánico O lo demás Que no sea reciclable En otra parte Pero terrible Lo mismo sucede Con las canecas Que están ubicadas A lo largo de la carrera 27 Que son de una empresa De Freddy Anaya En donde también engañan Lo mismo Dicen reciclable Y no reciclable Pero todas van Para el mismo hueco Porque no separan En la fuente Lo reciclable Con lo que es basura En Ford Blast Cambia tu casco viejo No esperes más Sin cuota inicial Sin fiador Sin cuota de manejo Carrera 18 Número 4810 Bucaramanga Seguimos con noticias En Florencia Caquetá Miren Ya no alcanzamos A pasarlo entonces Ah bueno Le íbamos a presentar El video Que les mostramos En titulares Donde Una pareja De motociclistas Atracó A un grupo De muchachos Un muchacho Lo siguió Pero le dispararon En ese video Mañana lo vamos a mostrar Señoras y señores Muchas gracias Álvaro Quique Delgado Galvez Estuvo en la producción General de Impacto Margarita Sánchez Estuvo en el control Máster de emisión Daniel Felipe Alvarado Velázquez Está en las redes sociales Con Juan Pablo Velázquez Ramón Y José Velázquez Pereira Y la dirección de Impacto Les deseamos Que tengan una feliz noche Dele compartir Dele me gusta Para que sus contactos En Facebook También vean Impacto Saludos motero Nos vemos Aquí termina Impacto Impacto El magazín De la familia Y el transporte Impacto Donde usted Es el protagonista Director José Velázquez Pereira Þ Loz getz de la familia ¿Quieres un bebé? ¿Quieres un bebé? ¿Quieres un bebé? ¿Quieres un bebé? Gracias.